Cuando el coronavirus salió de China y comenzó a cruzar las fronteras del mundo, el primer sector comercial que empezó a visualizar y a sentir la amenaza que se avecinaba definitivamente fue la industria aeronáutica. Con el agresivo paso del COVID-19, los gobiernos iniciaron a restringir los vuelos comerciales, a subir las precauciones en los aeropuertos y por ende, estos lugares se convirtieron en poco tiempo en focos de infección y de riesgo. La gente comenzó a reprogramar o a cancelar definitivamente sus viajes. Dejaron de comprar boletos, dando inicio a una de las peores crisis en la historia para esta industria. La semana pasada, la aerolínea Avianca, de origen colombiano y considerada por muchos como la segunda aerolínea más antigua del mundo, se vio obligada a declararse en bancarrota en los Estados Unidos, marcando el que seguro será un hecho histórico en esta crisis aérea. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, misma que congrega a poco más de 300 aerolíneas, señaló que en los últimos meses la demanda global de pasajeros ha caído en más de un 53%. La demanda que se tiene actualmente es similar a la que se tuvo en el 2006. El problema es que las flotillas y las tripulaciones que operan en pleno 2020 duplican a las que se tenían hace 14 años. Los números difundidos por la IATA se han visto reflejados rápidamente en los dos principales fabricantes de aviones en el planeta. Tanto Airbus como Boeing han anunciado despidos masivos a causa de la pandemia. La estadounidense Boeing inició por anunciar un recorte del 10% en su plantilla de trabajo, lo cual se traduce en poco más de 16 mil trabajadores. Asimismo, se vieron obligados a reducir la producción de algunas de sus aeronaves, como el 737 MAX, esto luego de perder poco más de 628 millones de dólares durante el primer trimestre del año. Por su parte, Airbus reportó una caída del 49% en sus ganancias básicas durante los primeros tres meses del año, lo que se traduce en unos 304 millones de dólares que la compañía perdió. Dentro de sus operaciones en Francia, Airbus tuvo que enviar a 3 mil trabajadores a un estado de desempleo parcial, situación que busca replicar con unos 3 mil 200 trabajadores que laboran en el Reino Unido. Mientras tanto, Lufthansa, de origen alemán y considerado como el mayor operador de vuelos en Europa, ya se encuentra en pláticas con el gobierno germano que encabeza la canciller Angela Merkel para implementar un plan de rescate que contemple una inyección de 9 mil millones de euros. British Airways, por su parte, anunció apenas el pasado 29 de abril que contempla prescindir de al menos 12 de sus 42 mil empleados que forman su equipo de tripulación. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo considera que debido al impacto que ya se ha recibido en el sector, se necesitará de mínimo un par de años para recuperar el nivel de tráfico aéreo que se tenía hace apenas unos tres meses. Los cálculos indican que al momento ya se han perdido cerca de 314 mil millones de dólares. Meganoticias, TBC, Rodrigo Muñoz.